hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá otro increíble unboxing acá de tres figuras de mcfarland toys de la nueva película de batman estas figuras se ven super cool yo creo que si le han hecho justicia acá estos personajes que hemos podido ver en los trailers que ya han salido de esta película que estoy muy ansioso de ver acá también muy ansioso de ver a robert pattinson como batman que yo creo que si va a ser un buen papel y entonces que empecemos con catwoman con gatú vela ha interpretado por la gran soy kravitz que ha salido en un montón de películas y una de mis películas favoritas que haya salido es en la película de los x-men entonces acá tenemos su trading car con lo que viene o ya me gustaría que venga con todos estos accesorios más pero sólo viene con una parte ahí de su látigo a ver y yo creo que hay una versión que viene sin máscara bueno quién sabe de repente después que salga la película ya me estaré comprando más de estas series de esta nueva película porque yo sé que debe ver por lo menos tres o cuatro figuras más aparte de la motocicleta y el básico y ahí la tenemos y si hasta ahorita se ve bien bien cool vamos a sacarle todos estos plastiquitos a ver y ahí tenemos entonces a catwoman a gatú vela y si se ve bien cool me encanta el esculpido de esta figura ahí vamos a apreciar sus ojos y viene con su máscara y de cat bugler como se dice en inglés cat bugler y no está bien 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 cool a ver me encanta y el detalle del traje como si fuera tipo cuero cuerina y esta figura sí se mueve bien ahí para hacer una figura de esas de macfarlane toys que a veces nos hacen sufrir si se está moviendo bien esta gatú vela si sería chévere que que hagan y que te pongan todo en una sola que te ponga la versión ok sin máscara y con máscara pero tú sabes cómo es esta gente que tienen que hacer dinero y como les digo no sé si me iré a comprar la otra versión quién sabe de repente si ustedes quieren que la compra avísenme pero yo creo que voy a esperar hasta que salga la película y este es su único accesorio verdad me gustaría que vean un poquito más de cosas ahí vamos a ponérselo ahí rapidito y acá la tenemos a gatú vela que hemos puesto acá su látigo y eso está acá como no está muy ajustado acá en esta mano y tampoco bueno en la otra mano es un puño esto sí sí creo una falla porque como les digo en verdad no creo que se agarre de este lado a ver qué tal se ve así ya ahí sí ve si ajusta si entraría muy bien pero está la punta no sé no no tiene sentido hay una falla ahí pero no se ve tan mal yo creo que igual ahí se ve cool sí para qué si no me puedo dejar mucho solo esta parte y como le digo me gustaría que venga la otra cabeza pues la gente de macfarlane ya me ponganle cinco dólares más de precio extra y que nos manden la cabeza pues pero no si esta figura ojalá que bueno lo voy a dejar así si es que en verdad quiero que agarre bien el látigo con que esté ajustado ahí donde hay que dejar ahí pero no ahí está bien cool entonces ahora pasemos acá al riddler el acertijo interpretado y por el gran por dan o tremendo personaje y esta cosa que me he dado cuenta porque no le pusieron este accesorio acá viene con algo que en verdad ni sé que es esta vaina en verdad obviamente con su parador con su trading car ahí con la tarjeta pero no viene con este accesorio y eso sí es una falla no estoy contento que no haya venido esto así no me parece mal ahí un manazo ahí en la mano de la gente de macfarlane toys porque no es justo entonces ahí lo vemos a él el gran acertijo ahí el riddler se ve súper súper interesante este personaje y como les digo interpretado por paul dan o es un tremendo actor que lo ha visto en muchas muchas películas sé que va a ser un gran trabajo en esta película que supuestamente está va a ser de tres horas que ya me emocioné más entonces vamos a sacarle todos los plastiquitos y todas las vainas y acá tenemos entonces al riddler y esta figura si se ve bien cool para que el diseño me ha gustado mucho del personaje que hemos podido ver en los trailers y acá creo que se han hecho buen trabajo obviamente en verdad en verdad no se sabe bien quién es el persona que está atrás de la máscara de ustedes ya empezaron ya empezaron las teorías y todo eso pero a esta figura obviamente no le podemos pedir que venga con máscara sin máscara porque sería un spoiler ahí para la película y no si ahí tendremos su gran símbolo hay el símbolo de interrogación y esta figura si está un poquito más durita y que ya estamos acostumbrados a ella las figuras de macfarlane me parece que a propósito viene con la cabeza así como media doblada para un costado como como cuando tienes una pregunta cuando estás así algo que no sabes y volteas la cabeza y si no dobla mucho no se queda bueno qué vamos a hacer a ver ahí está esto obviamente parece una capucha y viene acá con unos gargoles hay unos lentes obviamente no salen de interesante el diseño del personaje ya en verdad como les digo no puedo esperar a que salga la película y poder verla porque está bien cool el diseño de esta figura el esculpido y la pintura no si está bien nice pero lo malo es que viene con esto de acá que en verdad no sé qué es es como una especie de lampa en verdad no sé no sé no sé si será un spoiler de la película ojalá que la película nos explique bien qué es esto pero en verdad me hubiera gustado que venga con el tape ahí con la cinta scotch que usa entonces eso me hace acordar a eso que usamos acá en nebraska para limpiar el hielo ahí del de los vidrios de los carros ahí para para sacar el hielo esto me hace acordar mucho porque es muy chico para hacer una lampita pero ya imagino que la película nos explicará exactamente qué es y ahí se dobla más o menos se lo vamos a poner acá como quien no quiere la cosa se lo voy a poner ahí rapidito y ahí le entró su lampita ahí estas figuras de McFarlane Toys todas son prácticamente recicladas porque esta mano es como si tuviera una pistola está así entonces esta es una mano que necesita una pistola obviamente este personaje aún no sabemos si vamos a la pistola quien sabe pero ahí tiene su lampa ahí para que lo agarre lampazos a batman pero ya vamos a ver qué es lo que pasa pero en verdad sí me gusta mucho mucho esta figura este diseño y no puedo esperar la película para que me guste más lo único malo es que no ha venido con esto que se ve acá en la foto y esto debería haber estado eso por eso en verdad es lo único malo por eso le voy a le voy a bajar los puntos a este riddler acá porque la gente de McFarlane Toys no me ha dado ahí mi sinte scorch mi tape eso sería lo único que me queje pero de ahí la figura está bien cool y por último les tengo acá el gran Batman Robert Pattinson como Bruce Wayne ahí emo Bruce Wayne nice, nice, nice mira por ejemplo ya va a salir también el pingüino que ese definitivamente sí lo voy a estar comprando me imagino que este irá a salir después que salga la película la moto ya me viene ahora a fines de mes y de repente estaría haciendo un corto ahí para mostrarle lo de la moto Batman de Batman ahí Robert Pattinson a.k.a. Cedric Diggory a.k.a. Edward de Twilight y ahí está sí se ve bien cool acá el esculpido de esta figura es un Varas no sé muy muy emocionado y este obviamente viene acá con su con su grapple que se dice entonces vamos a sacarlo a ver y ahí lo tenemos al gran Batman Batinson como están diciendo y sí se ve súper súper cool el diseño de esta figura ahí tenemos su tremenda capa que como ya les he dicho sería un sueño mío que todas estas figuras de McFarlane vengan con capas de tela pero esta de acá está hecho de un material que es un plástico no tan duro o sea que se puede doblar y va a ser fácil de posar entonces no está tan mal hay otras figuras que sí tienen una capa de un plástico duro que no se mueve para nada pero este plástico yo creo que sí cumple y ahí lo tenemos al Batman su belt su utility belt y miren todos estos el diseño acá de su armadura obviamente acá dicen que supuestamente esto en la película obviamente está hecho de dos pistolas y no sí se ve bien bien cool ahí el rostro sí sí buen trabajo para qué más bien la versión que viene él sin máscara esa es ahí media rara de repente lo compro vamos a ver si es que la encuentro no me voy a matar en buscarla o ordenarla pero esta figura sí está cool miren el detalle acá de las manos obviamente para poner ahí su accesorio esto sí está bien cool por ejemplo estas sí no son recicladas estas manos estas sí son para el personaje y acá su grapple ahí tiene obviamente para ponerle acá en esta mano y ahí está se ve un poquito mejor creo que lo voy a poner de nuevo acá de otra manera a ver pero ahí no se ve tan mal en verdad yo creo que le deberían haber puesto un accesorio más yo creo a esta figura ahí ahí está con su bataran no con su no este es su grapple déjenme déjenme ponerlo de otra manera a ver qué tal se ve con esto ahora sí se lo puse bien sí fue mi error discúlpenme ahí le entra bien bacán ahí le ha entrado bien chévere discúlpenme error ahí estaba difamando a la gente de McFarlane pero no sé ahí le entra bien bacán cuando lo tira y como les digo sí estoy muy impresionado con el detalle del traje me encanta que podemos ver acá en su cabeza cómo ha cosido obviamente el personaje ahí su máscara podemos ver ahí las partes donde supuestamente están cosidas obviamente acá no es el caso pero buen detalle que le han hecho a esto a esta figura sí está súper cool entonces vamos a medir a ver acá este Batman de Robert Pattinson y yo creo que sí se ve más alto que otros y ahí está sí en sus siete y un poquito más ahí con las orejas con los cuernos sí siete y un poquito más a ver este Riddler en cuánto estará si se está un poquitito menos de siete pulgadas ahí que son sus diecisiete por ahí siete centímetros sí ah no como les digo sí son menos de siete pulgadas y Gatubela si está ahí en sus sí seis y media sí seis pulgadas y media que vienen a ser casi sus dieciséis dieciséis centímetros y un poquito más entonces ahora lo que voy a hacer es vamos a comparar a ver este Batman con con otros Batmans acá con el Batman de acá de la Liga de la Justicia Batfleet que tampoco no me vino con muchos accesorios ahí solo con su Batram y no sí de tamaño creo que están iguales a ver vamos a darle ahí sí están iguales no esta figura también me gustó mucho esta figura también está bien cool pero no sí son casi del mismo tamaño obviamente esta figura este Batman es un poco más más cuerpón más grueso y en verdad los actores no sé si serán qué tan yo creo que están por ahí de altura pero no obviamente esta es la versión del traje táctico si no me equivoco sí acá tengo otro Batman a ver este Batman sí está un poco más chiquito y este Batman es el Batman que usa esta motocicleta y este Batman yo creo que nunca le llegué a hacer unboxing como les he dicho a veces me da ganas de tengo hay algunas cosas y me da ganas de abrirlo vengo del trabajo y digo no quiero abrir algo hoy día pero no tengo ganas de hacer video y y abro la cosa y que yo creo que fue que abrí esta figura que también está bien cool este Batman me gustó mucho obviamente si este es más chiquito que acá que este Pattinson este sí debe estar en sus ahí a ver cuánto 7 si es un poquito menos o más un poquito menos de 7 pulgadas que son ahí sus 16 16 casi 17 centímetros si está súper cool esta figura en verdad no puedo esperar a que le traigan su moto ahí su Batsicle todavía me va a llegar yo creo en una semana o más pero dije ya tenía las tres figuras que la encontré en diferentes tiendas entonces dije ya las tengo a los tres principales voy a tener que hacer el unboxing como les digo cuando me venga la moto ya le haré un de repente se las muestro en uno de los cortos pero ahí se ve cool déjeme usar la otra moto que compré ahora último a ver qué tal le queda ahí ahí está no se ve tan mal en esta moto si se ve cool también ahí nos va a dar una idea de cómo se va a ver con la otra moto ahí más o menos a ver si a ver se la vamos a poner ahí bueno no importa si yo creo que si se ve cool la estaré tomando fotos de repente con esa con la moto a ver qué tal pero wow muy muy contento con estas figuras en verdad no son perfectas ya sabemos que la mayoría de estas figuras no son perfectas pero cumplen en verdad y el diseño está bien bacán acá totalmente recomendada a todos los fans de Batman y todos los que piensan que esta película va a ser buena yo creo que sí va a ser buena le voy a dar su chance ya me considero fan yo creo que sí va a estar bien cool yo creo que tiene un aire a las películas de David Fincher al que hizo Seven al que hizo Fight Club yo creo que va a ser así como les digo estas figuras esta de acá del Riddler me gustó mucho el esculpido el diseño los colores pero me hubiera gustado que venga con otro accesorio esta de acá la de Gatubela Catwoman el problema que le tengo acá es lo de su látigo que yo creo que acá si le agarra bien de esta parte pero yo creo que debería ser de acá ha habido un error ahí pero de ahí está bien chévere el esculpido se mueve muy muy bien y como les digo sí súper contento con estas figuras totalmente recomendadas todos los fans de McFarlane Toys los fans de Batman ya saben entonces bueno no se olviden de suscribirse si no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima I'm out